no vieron alejandra la verdura la está lavando con detergente la está lavando con el jabón de lavar platos está lavando la verdura imagínense primero la estaba lavando la mamá no va y no hasta dijo a la vela la mano antes y luego como dijimos que estaba sucio como que son trastos está lavando la verdura toma los chiles verdes porque entramos como que un pañal de visitar y el cuchillito no no creo que no mira esta la nueva ay dios mio besi ay paciencia ay dios para una huachila si te han complacido dándote aguachila y supuestamente te tocó lo más fácil verdad lo más fácil y eso no era tuyo yo ya no ya fue con los otros y que andas ahí que estás haciendo y después voy a licuar la con los ingredientes así es como a la cosa que le tocó a ustedes mol y alguna vez has hecho mole en tu vida yo creo que lo querías comprar en el supermercado y quien es la bruta que está haciendo fuego aquí no está bien pero digo yo quien la bruta que está encendiendo el fuego aquí es que primero lo va a encender aquí por pasarlo después para allá entonces sirena usted está haciendo sopa de pollo dice están cochándolo ya están cochado después voy a poner a lo que es después van a ver el proceso pero es mole lo que usted está haciendo hola mona porque anda tan callada mira quién tiene atrás hola papi como me dijeron metida entonces ya dije yo ya no voy a decir más si y porque te dijiste metida al diablo pero 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 o sea será que tienen ahí como una dificultad entre pareja o algún problemita o andan peleado hay rivalidades le quitaste al tío no porque él me lo quería robar ayer ayer me reclamó me reclamó me reclamó yo era mío me dijo yo vos me lo quitaste no le dije yo siempre ha sido mío para esa gracia de todo boladas yo lo había cortado es más bueno eso de aquí que lo que trajiste que era para mujer de hogar de que servimos nada yo que yo no me casaría de huele le diera vergüenza casarse con vos lo que dijo el diablo hasta aquí hasta aquí y por dentro y por dentro diciendo ojalá me casara con el diablo pero lo siento como va a creer usted como va a creer usted porque ni cocinar ni lavar que inútil aparte de metida inútil y la carita que lleva miren y por qué está dolorida pues pues es la dolorida ¿eh? a mí me querían grabar o ve pues y por qué seguías hablando pues a dolorida te dijo mona a dolorida le dijo a mona tené cuidado no te me vas a caer chocale y para encender el fuego y qué rico está esto ¿ya por darte para la semilla? sí 4 este tiene orgullo y semilla este sí buen tomate va tiene muy buena producción también unos tres surcos de este así como está eso y así que del tomate de galán bonito y hemos sembrado los grandotes que tiene la Nayeli ahí ajá pero de jugo también de jugo pero es que este no es solo de jugo sino que puede estar como en la cocina también ajá en la cocina para tomatadas ajá para tomatadas la Fátima la Fátima poniendo el maíz ahorita apena apena no ha lavado ni la cocina y qué hago me siento en lo que está el maíz me siento crees que no ¿qué onda Nayeli? ¿sabes qué estaba diciendo Henry de vos? que no puede dijo de que de que era el momento que le demostrara que sí sos merecedora de él dijo ¿sos merecedora? ajá no vos de él dijo quiero ver qué tan buena es para cocinar así como sirve para moverla cuando nos baila dice cuando te ponen TikTok dice que para eso sí sos buena dice pero para cocinar que nunca te ha visto ir cocinando que esto lo llegaba a comer a comer Gladys y a Gladys y está la comida mami me hace me hace cena pero que vos te muevas un dedo dice que jamás lo hizo vamos a ver si es verdad que puede cocinar porque toda la noche cuando anda compra a la gasolinera a la gasolinera no que la gasolinera dice que la van a buscar cada rato para que ¿cuántas preguntas? ¿por cuánto tiempo lo llevo bloqueado ya? mira ¿sabes qué está creciendo? anoche ¿no? ¿no? ¿por Instagram? ¿no? 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 bloqueado está de todos lados en Instagram Whatsapp mira que así dijo me tienes que demostrar a las niñas a ver si es cierto dijo que así como mueve el puchumbo puede puede cocinar dijo yo creo que no ahí está grabado podemos ver los videos después este es el primer inútil que miras vos ya la he visto espérese cuando cuando sea de los inútiles yo le puedo enseñar a esa niña a cocinar y le pregunte yo bueno y que ya has cocinado he vivido solo por muchos años dijo yo sé cocinar todo esto pero dice que va a comprar comida san salvador pizza hamburguesa tacos no 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 pero mira vos la vas a comprar porque te dice cuando estaba viviendo solo yo también yo también voy a cocinar voy a cocinar incluye todo por una mujer que vale la pena pues vaya pero la cocina o sólo para moverlo en tiktok también ha cocinado que ha cocinado en tu vida aparte de huevo picado espaguetis con crema y pollo encebollado pero sabe la nayeli no se preocupa diablo que estaba diciendo ayer este en realidad acostado ay no decía la nayeli mañana que no se aflija porque yo le voy a contratar una empleada para que le cocine la casa está bien tranquila porque sabe que no le importa si cocina o no y dijo fíjense ayer esa coja para lechonga dijo sólo salir de compromiso quien dijo mi amiga que tanto no pero no pero no porque me descuadran algunas ocasiones de las veces anteriores y pero por ejemplo así decir que me vale no porque yo te pregunte que es lo que te tocó le no sé que te tocó aquí va a chile aquí la no y qué puede hacer no empezamos a hacer además me dijo eso yo no lo pongo le voy a preguntar Con razón, a mí me extrañó ver a Henry todavía. Porque Henry andaba con vos ahí en el mercado. Y el problema aquí, yo sí hasta rosa y todo eso le entregaba. Yo caíste bien bajo aquí, miren. Demasiado. Más bajo cae la mona y ahí sigue la mona abajo. Ahí sigue la mona abajo. Cuando estaba en el mercado, pensó que en TikTok estaba voy a llevar este universo, decía. Todo el que miraba grande el tomate. ¿Y esos qué son? Estos son tomatillos verdes. Tomatillos verdes. Porque como están chiquitos, que más estamos operando aquí. ¿Y para qué sirven esos? Esto es para la salsa. Ajá, y después se ponen rojos. No, don Johnny. Es que es un proceso así bien largo. Ajá. Entonces se pone la cebolla, así como se prepara para una salsa de pupusa, digamos. Entonces, este, cuando usted los pone a cocer, se ponen así como ya, da un punto pues. En el que usted ya sabe que está listo. Ajá. Ya luego lo saca y luego ya baja y los licua. Los licua, ajá. Entonces ya cuando está licuada la salsa, la cola. La cola, ajá. La cola. Ah, yo pensé que la cola es chucho. ¿Pero que la cola es chucho? Error, error. Ah. La cola, la cola hacía ya, Manuel, para generar. Este, la cola y ya luego la pone ahí en el jueguito. ¿En el jueguito? Una pregunta, chico. Una pregunta. ¿En el juego? Le creyeron todo eso a Nayeli. Ah, en el juego. Le creyeron todo eso a Nayeli. Nada. Si ni ella sabe que está listo. No, no, no.